Por primera vez en el corazón de Quix, gran almuerzo show, domingo 28 de mayo, a partir del mediodía, espectacular, mano a mano, de música y danzas folclóricas del Perú profundo, en escena, el explosivo, el mejor, el único, Carlos Suárez, el guaguapé. Perú, junto al incomparable grupo Perú Andino, y su show de danzas folclóricas, en el restaurante Las Capalas, y su variedad de platos típicos peruanos, donación, 20 dólares, producción y animación, Pítera Pasa. Informes, nueve uno siete quinientos, cero dos siete nueve, cinco uno seis, siete cinco cuatro, cero nueve dos ocho, no se olviden, domingo, domingo, veintiocho de mayo, a partir del mediodía. Lunes, no se trabaja, restaurante, Nazca Palas, treinta y cinco dieciséis, John John Boulevard, Queens, New York, pasa un gran día, con rifas, hora loca, deliciosa comida, y mucho más. Que no te lo cuenten, ven y disfruta de un espectacular almuerzo show. No te lo puedes perder.